Un avance más de Eternamente Amándonos en este su canal Zona Show. En el capítulo de hoy veremos que Oscar es encarcelado tras presentarse en la boda de Paula y Rogelio y atacar a Paula con un disparo. Imelda enloquece de dolor y rompe en llanto tras casarse con Fernando sin amarlo. Rogelio encara a su hermano Fernando y le exige que se ocupe de su esposa Imelda, pues no deja de hacerle la vida imposible a Paula. Ignacio se presenta y cada vez se va acercando más a la familia de Paula. Martina insinúa que Paula le oculta algo a Rogelio. Además, Oscar le cuenta mentiras a Rogelio para que deje a Paula. ¿Qué te pareció este nuevo avance de Eternamente Amándonos? Cada día sube la intensidad de los capítulos de titulanovela favorita y se ponen más interesantes, con actores de nivel que ponen todo su talento para que la telenovela destaque, además de una gran producción. No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!